Rusia destruyó un barco de guerra británico con misiles supersónicos. Después de que un buque de guerra británico entrara en el Mar Negro, Rusia destruyó los barcos enemigos con misiles supersónicos durante un ejercicio. Los ejercicios antisubmarinos están diseñados para demostrar el poder de la flota rusa, escribe el autor. Demostración de fuerza. Cuando un buque de guerra británico entró en el Mar Negro, Rusia destruyó los barcos enemigos con misiles supersónicos informa el medio británico Dasan, sin escociente intelectual huyera intentar permanecer invisibles, dos bombarderos rusos con misiles Tu-160, acompañados por cazas MiG-31, libraron una batalla de entrenamiento de 7 horas sobre el Mar de Barents. Según informes rusos, el espectáculo está directamente relacionado con la llegada de un barco patrullero británico. Durante un disparo de entrenamiento más, la nave enemiga será hundida. En un comunicado, la flota dijo que los buques de guerra rusos armados con misiles Kalib han completado las tareas de encontrar y destruir un submarino enemigo simulado en el mar. Cuando el barco patrulla tren cruce el Mar Negro y atraque en el puerto de Oresa, un barco de guerra enemigo será hundido en la siguiente fase del ejercicio ruso. En la etapa final de la salida al mar, el crucero de misiles Moscú y la fragata Almirante Grigorovich desarrollarán acciones conjuntas sobre el uso condicional de armas de misiles para destruir grupos de barcos y objetivos terrestres del enemigo condicional, dijo la flota. La visita de Trent junto con otros dos barcos de la Armada Británica, que se esperan en un futuro próximo, el diario ruso Comersant calificó de un desafío a Moscú. La llegada de otro buque de guerra de un estado miembro de la OTAN en el Mar Negro también es una especie de desafío para Moscú, que durante seis meses ha bloqueado algunas partes del mar para los barcos extranjeros, donde se realizarán los ejercicios de la flota rusa. El tren llegará a Odessa para realizar ejercicios conjuntos con la Armada Ucraniana y ayudará a defender la independencia, integridad territorial y soberanía del país en medio de relaciones prundamente tensas con un vecino poderoso. Los ejercicios antisubmarinos rusos se programaron para coincidir con la visita de un barco patrullero británico, informó Interfax, citando a la Armada. Moscú ha declarado por separado que está siguiendo de cerca a Trent y sus acciones. Odessa se convertirá en un hogar temporal para Trent y preparará el terreno para la llegada de otros barcos, un destructor de la Armada y una fragata, informa Odessa Courier. El diario ucraniano informó que la presencia británica garantiza la seguridad y la ausencia de un ataque desde el mar en caso de que se produzca otra agravación de la situación político-militar en el Mar Negro, debido a la escalada de los preparativos militares rusos. Alexander Gushchin, experto del Consejo Ruso de Asuntos Exteriores, dijo que el Reino Unido desempeña actualmente un papel de liderazgo en el apoyo a Ucrania, actuando en nombre de Estados Unidos. Sugirió que Estados Unidos no quería provocar a Moscú, directamente debido a los intentos de organizar una reunión cumbre entre los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin, calificándola de inevitable. La influencia del Reino Unido sobre Ucrania en la esfera militar es muy grande, y la visita del barco no está necesariamente programada para coincidir con un agravamiento específico de la situación en Donbass, dijo. Este es un proceso más global. En las últimas semanas, Rusia ha aumentado el número de tropas en las fronteras con Ucrania y ha realizado ejercicios navales a gran escala en Crimea. Posteriormente, Putin retiró algunas de las tropas, pero dejó equipo militar en las fronteras, y Occidente sigue de cerca las nuevas acciones de Rusia. Los vuelos de los bombarderos estratégicos Tu-160 en el mar de Barents se llevaron a cabo en estricta conformidad con las reglas internacionales, enfatizó el Ministerio de Defensa ruso. El Mi-28NM de Rusia con drones será un gran problema para las defensas aéreas del enemigo. Los asesinos de Putin en el cielo. Rusia actualiza sus helicópteros de ataque Mi-28NM. El Mi-28 Bi-plaza para todo tipo de condiciones meteorológicas, tiurnas y nocturnas, ha sido seriamente actualizado al estándar Mi-28NM cazador nocturno y debe ser visto como un helicóptero de ataque antiblindaje muy capaz. Informa el analista militar Peter Suzyu. El helicóptero de ataque Mi-28, nombre de informe de la OTAN Javet, es similar a gran parte del material militar ruso. Su desarrollo comenzó en la década de 1980, pero su progreso se vio frenado con el colapso de la Unión Soviética. En los últimos años se ha revisado el diseño y se ha actualizado. Y, a diferencia de otros helicópteros rusos, el Mi-28 nunca estuvo destinado a servir como transporte secundario. El Mi-28 Bi-plaza para todo tipo de condiciones meteorológicas, tiurnas y nocturnas, ha sido seriamente actualizado al estándar Mi-28NM cazador nocturno y debe ser visto como un helicóptero de ataque antiblindaje muy capaz. Ha sido equipado con misiles de última generación y armamento de cohetes. En el curso del trabajo conjunto, nos centramos en la ampliación del alcance de las armas lanzadas desde el aire del armamento aéreo del helicóptero como área básica de mejora de los helicópteros de base Mi-28N, dijo a TAS el diseñador jefe del programa de helicópteros de combate del Centro Nacional de Helicópteros Milikamov, Vitalis Chervina. Con el fin de resolver esta tarea, el armamento aéreo del Mi-28NM abarcó misiles de última generación, incluyendo municiones polivalentes que permiten al helicóptero de combate atacar objetivos sin entrar en la zona de las defensas aéreas efectivas del enemigo, y también cohetes de última generación de un amplio rango de su empleo y capacidad mejorada, así como armas de bombardeo de varios calibres, añadió Chervina. El diseñador también explicó que el helicóptero ha recibido un conjunto de armamento a bordo que le permitirá detectar y destruir objetivos enemigos en cualquier condición meteorológica mientras opera fuera de las defensas aéreas efectivas del enemigo. El avanzado conjunto de ayudas defensivas también permite al helicóptero repeler con éxito los ataques de los sistemas de defensa aérea terrestre y aerotransportada de un posible enemigo, mientras que el sistema de comunicaciones de a bordo cuenta con capacidades centradas en la red. El sistema de comunicaciones y telecomunicaciones de a bordo recce la posibilidad de que los helicópteros interactúen en grupo, operen en redes de comunicaciones aéreas y terrestres, implementando los métodos de control de armas centrados en la red en el campo de batalla, es decir, obtener información sobre el enemigo y las fuerzas amigas en un modo seguro y resistente a las interferencias a tiempo y sin retrasos, dijo Shcherbina. Actualizaciones serias. Según el Centro Nacional de Helicópteros Milikamov, que es una filial del grupo de helicópteros de Rusia dentro de la Corporación Tecnológica Estatal Rostec, el helicóptero de combate Mi-28NM realizó su vuelo de debut el 12 de octubre de 2016 y es una versión mejorada del helicóptero de combate Mi-28N. Sin embargo, el helicóptero de combate Cazador Nocturno tiene considerables diferencias con respecto a la versión básica. La variante mejorada cuenta con un nuevo diseño de fuselaje, motores modernizados y una planta de energía auxiliar, nuevos equipos de guerra electrónica a bordo y armas avanzadas. El diseño de la sección de la nariz del fuselaje del helicóptero de combate también se ha modificado para montar un nuevo sistema de puntería, así como un radar montado en un mástil, un nuevo sistema de navegación de puntería y pilotaje, y una estación de radar mejorada. El Mi-28NM también rece un sistema de control dual. Mientras que el Mi-28N situaba al operador en la cabina delantera, lo que limitaba las capacidades de pilotaje, la versión mejorada incluye un control completo desde ambas cabinas. Esto proporciona un mayor conocimiento de la situación tanto para el comandante como para el piloto y pretende facilitar la interoperabilidad y aumentar la rapidez en la toma de decisiones en un entorno de combate complejo. El helicóptero de ataque Mi-28NM también podrá lanzar múltiples drones kamikaze al entrar en una zona designada. La interacción automatizada entre los helicópteros Mi-28NM y varios drones de reconocimiento ayudará a vigilar la zona designada sin entrar en las defensas aéreas efectivas del enemigo, dijo Scherbina, y proporcionará la adquisición precisa de objetivos y el control del ejercicio del empleo de combate de los misiles ligeros polivalentes de nueva generación en tiempo real, y también retransmitirá mensajes telefónicos y de telecódigo entre los helicópteros, aviones, plataformas aéreas y puestos de mando terrestres que interactúen en la zona designada de operaciones de combate. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.